Música Hoy les saluda un servidor, Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de esta Arquidiócesis de León y estoy para platicarles un poco sobre quién es el obispo. La misma palabra obispo viene de episcopus y episcopus significa el que vigila desde lo alto. Quiere decir que nuestra labor pastoral es estar al cuidado de la porción que Dios nuestro Señor nos ha encomendado y que es una diócesis, en este caso de un servidor, de la Arquidiócesis de León. Y el pastor está encargado en primer lugar de alimentar al rebaño, al pueblo de Dios. Por eso los tres ministerios, tareas del obispo es el anuncio de Jesucristo. Es decir, ser testigo de Jesucristo con la palabra y con el ejemplo. De tal manera que yo escogí en mi escudo, en las palabras, he aquí el Cordero de Dios. En primer lugar porque el primer deber del obispo es anunciar a Jesucristo, dar testimonio de Jesucristo. El segundo ministerio o tarea del obispo es celebrar los santos misterios. Es decir, toda la sagrada liturgia, estar al pendiente de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía. Y promover la oración en el pueblo de Dios. Promover todo aquello que lo alimenta espiritualmente. Y tercero, es promover la caridad. Es decir, promover todos aquellos servicios que animados por la fe, con espíritu cristiano, deben cooperar al bien de las personas y al bien de la sociedad. El bien del hombre debe ser una preocupación principal del obispo y de la iglesia. El obispo también tiene al cuidado a los sacerdotes, a los diáconos, que son los que participan ya del sacerdocio ministerial de Jesucristo. A ellos debe ponerles su cuidado y estar al pendiente de todo el cuidado integral de los sacerdotes y de los diáconos. Coordinarse con ellos para la acción pastoral. En la iglesia diosesana viven los religiosos, religiosos varones, sacerdotes. Hay otros religiosos varones, consagrados, laicos. Y también las religiosos, que son una gracia, un don para una comunidad diosesana. Y cuya naturaleza es dar testimonio con su vida, anticipado del reino de Dios. Los religiosos deben enseñarnos al obispo, a los sacerdotes, a los demás fieles cristianos, la forma correcta, la forma espiritual evangélica que debemos vivir. Por otro lado, el obispo debe estar en relación con la cultura de la sociedad, con las preocupaciones de la sociedad. Y tener campos que son fundamentales para la vida de la sociedad. Y aquí me refiero a unos campos, como es el campo de la educación, el campo de la cultura, el campo de la promoción social. Y me refiero también al estar al pendiente con la labor misionera, con todo el ministerio que el obispo y la iglesia tienen, estar al cuidado de los rostros. Y estos rostros son las familias, los jóvenes, los ancianos, todos aquellos hermanos débiles y dolidos por alguna situación de deterioro espiritual, físico, social. Como son, en primer lugar, los pobres. Todos aquellos hermanos que han caído en ese deterioro profundo de las drogas, del alcoholismo. Todos aquellos que tienen necesidad de una palabra de esperanza y una palabra de comunión. Sé que esta es una exigencia profunda del obispo. Pero el ministerio del obispo no puede llevarse a cabo sin la comunión, sin la cooperación de los presbíteros, de los diáconos y de toda la comunidad cristiana. Quiero terminar diciendo que mi principal deber es anunciar a Jesucristo y cuidar por la iglesia de Dios, cuidar por el Evangelio, cuidar por el bien común. Y quiero ser un pastor, primero según el corazón de Cristo, pero quiero ser un pastor también que piense, que reflexione, que madure en la comunión con la iglesia, particularmente con los laicos. Desde aquí hago un llamado a la comunión y a decirles que la iglesia es su casa y que tenemos un camino que recorrer muy grande de diálogo, de transformación, de un futuro mejor para esta iglesia diosesana. Les pido que oren por mí y les mando un abrazo, un saludo y mi bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!